Ingeniero Castaner, muy buenos días. Gracias por atendernos a esta hora y en los momentos en los que vive el país. Muy buenos días. Alberto Franco los saluda desde Guayaquil. Muy buenos días. Un saludo a usted y a todos quienes nos siguen. Ingeniero, se anunció desde hace dos meses que se harían movilizaciones y hace más de 15 días se hizo público el día que darían comienzos. ¿Cómo se explica que no se hayan tomado medidas restrictivas para evitar las tomas y bloqueos de carreteras? El gobierno del presidente Lazo es un gobierno democrático, un gobierno que respeta la libertad, un gobierno que garantiza la libertad de expresión y garantiza también las formas pacíficas de manifestarse. Eso está garantizado en la Constitución. No se puede coartar ese derecho. Sin embargo, ayer, como usted lo menciona, en aproximadamente el 10 por ciento de carreteras del país se produjo estos bloqueos. Estos bloqueos en donde manifestantes violen tanto la ley, impidieron la correcta movilidad de personas, la correcta movilidad de vehículos, de transporte, de estudiantes, de trabajadores. Pero aún así, un gobierno tolerante en el transcurso de la mañana a través de la fuerza pública no produjo un solo acto de represión, de reprimir a los manifestantes. No se lanzó una sola bomba lacrimógena en las carreteras del país, más bien se dialogaba con los manifestantes. En muchos lados se logró levantar las medidas de hecho en algunas provincias. Ese es el protocolo que maneja la fuerza pública. Sin embargo, ayer en el transcurso de la tarde y la noche se produjeron actos vandálicos y delincuenciales que el gobierno no está dispuesto a tolerar. Se despedazaron vehículos públicos y privados en el límite entre Pichincha y Cotopaxi. Se despedazaron leantas, parabrisas de camiones, de buses. Se quemó un patrullero en la vía Cuenca-Molleturo-Naranjala. Cuando la policía llegó a impedir un cierre, les intentaron agredir a los policías. Tuvieron que huir a través de la montaña y les quemaron el patrullero. Fueron violentadas las seguridades de varias empresas florícolas, lecheras, empresas agrícolas de la zona igual entre Cotopaxi y Pichincha. Se impidió el paso de una ambulancia en Pastaza que tenía que llevar a un enfermo grave, grave, con un trauma cráneo encefálico. Esos son delitos. Y el que comete un delito tiene que responder a la ley. Ya no puede haber diálogo con el gobierno cuando se comete un delito. Ellos tienen que dialogar con los abogados, con los fiscales, con los jueces, porque la ley es clara que cuando se impide un servicio público, cuando se destruye propiedad pública y privada, se tiene que responder por lo que se hace. Y por eso en la madrugada han sido detenidos presuntos autores materiales e intelectuales de estos delitos, entre esos el presidente de la CONAE, Leonidas Issa. ¿Qué otros dirigentes indígenas o clasistas o que figuran al frente del paro también han sido detenidos? No dispongo de los nombres. En este momento, en la unidad de flagrancia en la avenida Patria, aquí en la ciudad de Quito, en minutos más, se instalará la audiencia en donde el fiscal o la fiscal de turno tendrá que analizar cuáles son los presuntos delitos que se han cometido. Pero no, este rato no dispongo los nombres. También fueron detenidos estudiantes del Colegio Mejía en la tarde. Ellos son menores de edad que estaban también provocando destrucción a bienes públicos, sacando adoquines de las veredas para lanzar a la policía. Ellos están, en cambio, sometidos a un régimen administrativo. Al ser menores de edad, ellos tienen que responder al código de convivencia de la institución. Una de las normas cuando se quiere evitar dobles incursiones en el delincuencia o de grupos insurgentes es definitivamente no ceder. Esto que acaba de ocurrir en la madrugada, la detención de Issa y compañía, ¿se toma como que si el gobierno va a tomar ese camino, esa medida de no ceder para poder restablecer un orden y evitar que ocurra lo de octubre del 19? Mire, nosotros no estábamos con cálculos políticos. Aquí se tiene que respetar la ley. No puede un Estado, en un país, darse un mensaje de impunidad que se hace lo que le da la gana a una persona que se violenta la ley y que no ha pasado nada. Hay delitos y hay delitos con intentos de caotizar el país, de buscar anarquía. Y hay que ser claros, cuando se persigue un sinnúmero de pedidos sin un objetivo claro, hay un trasfondo político, un trasfondo de desestabilización, de conspiración. Y existen audios, existen audios en donde los dirigentes manifiestan que hay que bajarse al gobierno, que hay que bajarse al presidente Lazo. Y eso también está penado por la ley, porque se tiene que respetar la Constitución y la democracia. La política planteada por el señor Issa y que no está desconocida, que no es desconocida y está claramente descrita en su libro Estallido, implica la posibilidad del intento de formar grupos de extrema que se originan básicamente dentro de la línea del mariateísmo, para ser más práctico, dentro de la línea de lo que fue Sendero Luminoso. El gobierno, a través de sus diferentes estamentos, servicios de inteligencia, etc., han determinado que esto es así o simplemente este es un movimiento aislado que va en pro de obtener cierta votación o de ciertos adeptos para las elecciones del próximo año. Hay varias aristas en este tema, ¿no? Hay varias aristas, hay un componente político, hay un componente también electoral hacia la papeleta del próximo año. Nosotros reconocemos que puede haber luchas legítimas, que hay luchas legítimas. Miren, los ecuatorianos no somos muy diferentes. Si le preguntamos a cualquier ecuatoriano si está de acuerdo que hay que mejorar la salud, la educación, la seguridad, la vialidad, la atención a personas vulnerables, a lo mejor todos respondemos que sí. A veces disentimos en el cómo llegar a esos temas, pero existen también actores políticos, actores sociales y gremiales que generan una oposición destructiva, que no quieren que al gobierno le vaya bien, que al presidente le vaya bien y por ende que a los ecuatorianos nos vaya bien, que no están dispuestos nunca a llegar a consensos ni a un muchechón de manos. El presidente de la República le invitó a la CONAIE a trabajar en mesas de trabajo, valga la redundancia, sobre los pedidos que ellos manifestaban el año pasado. Jamás quisieron sentarse a dialogar. Cosa diferente, por ejemplo, los transportistas plantearon ellos sus pedidos, hicimos mesas de trabajo, priorizamos los temas y estamos dando los pasos. Entonces, todavía algunos no se solucionan, pero la idea es ir saliendo, trabajando en conjunto, porque la gobernabilidad en un país no solo depende del gobierno, depende de todos los sectores de la sociedad, pero quiero resaltar, sin violencia, sin enfrentarnos a los ecuatorianos. Ellos plantean, por ejemplo, en uno de los pedidos, mejorar la seguridad en el país. Imagínense lo que sucedió ayer. Tuvimos que movilizar policías de todo el país, a las carreteras, a posibles enfrentamientos entre ecuatorianos, en vez de estar luchando contra la delincuencia, contra el narcotráfico. Entonces, allí nos preguntamos a qué intereses responden estas movilizaciones. Es un hecho que la mayor parte de los dirigentes que están inmersos en este levantamiento, en este paro, forman parte del grupo que fue amnistiado hace poco en la Asamblea Nacional. El tema está en que la bancada de Creo, o sea, la bancada del gobierno, votó a favor de las amnistías. ¿Ya se dieron cuenta de este error político? Mire, quiero ser categórico. Creo puso 12 asambleístas y de los 12 asambleístas votaron en contra de las amnistías. Si bien existe una bancada de acuerdo nacional en donde hicimos alianza con asambleístas independientes, fueron los asambleístas independientes quienes respaldaron las amnistías. Nosotros como gobierno y la bancada de Creo, del partido de gobierno, condenó este hecho. No se podía dar amnistías en combo a personas que estaban incluso sindicadas, sentenciadas por tráfico de tierras, por minería ilegal, por destrucción de bienes públicos y privados. Y yo pienso que lo que está sucediendo en parte es el reflejo de esa amnistía y de ese perdón que fue entregado, repito, en combo al que es y al que no es. Le comento que yo fui legislador en el periodo anterior y ahí tratamos, me acuerdo, una amnistía a un líder de la provincia del Cañar. Esa amnistía para esa persona, para una persona, tomó una sesión de análisis, un trabajo para una persona. Aquí entre gallos y medianoche entregaron amnistías a muchas personas que no la merecían. Gremios de salud anuncian apoyo a las protestas sociales. Colgarán sus mandiles, pero habrá atención. Uno de los pedidos es la salida de las ministras de salud, Jimena Garzón, y otro grupo, los profesores, piden la salida de María Brown. ¿Qué respuesta tiene el gobierno ante estos anuncios? Miren, hay temas que este rato muchos actores podrían tratar de generar o de echar más leña al fuego a los temas. Recordemos la gran labor que viene realizando la ministra de salud, gracias a su trabajo, a su coordinación, a su logística, fuimos de ejemplo para el mundo. Recordemos que para mayo del año anterior solo el 5% de ecuatorianos estábamos inmunizados. En este momento somos del 85% de ecuatorianos con segunda dosis, lo que ha permitido que no haya muertos por COVID, que no se saturen las unidades de cuidados intensivos, los hospitales. ¿Hay temas que hay que solucionar? Claro que hay temas que hay que solucionar. Ahora se viene trabajando en un tema innovador que va a ser anunciado en los próximos días, que va a tratar de solucionar la falta de insumos médicos en los hospitales, de medicamentos, que es la externalización de la medicina para los usuarios del servicio público médico. El que no pueda conseguir en un hospital, en un centro de salud, una receta, puede ir a una red de farmacias que están siendo calificadas a conseguir ese medicamento para tener la posibilidad de un tratamiento efectivo y que no haya corrupción. Porque hay que decirlo, ha habido corrupción en los contratos de compras de medicamentos, de insumos médicos, de diferentes temas que se necesitan en los hospitales. En el tema de educación, ¿qué hay que mejorar? Hay que mejorar. Pero, por ejemplo, ¿sí sabe quién está al frente de la educación intercultural bilingüe del país? Rómulo Antún, un representante de pueblos y nacionalidades indígenas propuesto por ellos. En este gobierno, en un año, se han abierto 101 escuelitas en sectores rurales y urbanos marginales para llegar a lugares en donde los estudiantes no podían caminar 10, 12, 14 kilómetros para llegar a una escuela. Esos son los temas que hay que trabajar en conjunto, que hay que construir. Pero, con lo que vimos ayer, en estos inicios de las movilizaciones, no se construye absolutamente nada, solo se destruye. Para terminar, señor viceministro, ¿qué futuro le ve al paro? ¿Usted cree que va a avanzar más? ¿O, simple y llanamente, luego de las acciones de hoy y las detenciones realizadas, esto va a terminar? Esperemos, esperemos que esto vaya bajando de nivel, vaya bajando en intensidad. Nosotros, como gobierno, garantizaremos con la fuerza pública, con los servidores policiales, con las Fuerzas Armadas, la movilidad en el país, que no haya reacciones violentas a este tema. ¿Están, repito, dispuestos a escuchar, dispuestos a recibir protestas que vayan en el marco de la ley? Pero, ¿quién va a responder por los campesinos, por los ganaderos que no pudieron llevar la leche a sus centros de acopio ayer? ¿Quién va a responder por las cosechas que no llegaron a los mercados, por el estudiante que no llegó a su centro de estudios, por el trabajador que no llegó a su lugar de trabajo? En ningún lugar del mundo se genera empleo, se reactiva, cerrando vías, quemando llantas. Tenemos que reactivarnos y no paralizarnos. Ingeniero, por habernos atendido y por habernos indicado, dado las respuestas a una serie de cuestionamientos que teníamos. Le deseamos un buen día y esperemos que esta situación se termine lo más pronto posible por el bien del país. Que tenga un muy buen día.